los estudiantes de igual manera. Buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos otra vez a nuestra, esta cuarta clase de nuestro cursito de psicología educativa para continuar y proseguir con los conocimientos, los aprendizajes y todo lo que podemos ver aquí, ¿no? Ya, entonces, bueno, comentarles algo breve nada más. Disculparán ustedes en la, en la presentación del día de hoy, me encuentro un poquito de delicada salud. Estoy con algunos síntomas de gripe o gripa, no sé cómo lo llamen. Aquí en Perú se le llama gripe a lo que es una infección, ¿no? Nasal, que tiene que ver pues con, con el tema del resfriado también, ya que estamos cambiando de clima acá. Entonces, disculparán esa, ese, ese inconveniente. Voy a intentar esforzarme todo lo posible para, pues, hacer que la clase se entienda y llegue de mejor calidad a ustedes, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a lo, a la clase del día de hoy. Y como ya saben ustedes, es importante que, que me vayan comentando sus dudas, sus consultas, que tengan al respecto. Y así, pues, yo me entero y sé de las cosas que, pues, necesitan que aclare y yo lo aclaro con ningún, ningún problema, ¿ya? Eso de ahí. Paralelo a eso, antes de comenzar también, comentarles y hablarles acerca de algo muy, muy importante, que ustedes también ya lo conocen, ¿no? Y aquí no descubrimos nada mágico, nada especial. Y es sobre el tema del subcertificación, estimados estudiantes. Entonces, ahorita estamos en un mundo en donde se pide evidencia de todo, ¿no? En los trabajos, en cualquier espacio, se solicita el aval o la evidencia. Y también, como les comentaba, algunos estudiantes en, en otro curso, nosotros seguramente podemos ser personas muy aperturadas al conocimiento, saber mucho, querer saber más, ser muy buenas en lo que hacemos. Pero lamentablemente, no lamentablemente, no lamentablemente, es que ahorita este mundo, y yo diría, pues, de alguna manera que está bien que sea así, ¿no? Nos solicitan aval de lo que nosotros hacemos, los trabajos, en las empresas, y todo lo que nos propongamos hacer, al menos en la parte laboral, se manejan las cosas con evidencia para todo. Entonces, si nuestro CV o de nuestro cursito que estamos llevando, nosotros sacamos un certificadito, perfecto, ¿no? Complementa, pues, eso que nosotros estamos aprendiendo, también lo complementa con un documento oficial y formal, que forma parte de ITEC. Entonces, qué bueno que sea así, y qué bueno que ITEC dé la posibilidad también de certificarse, porque esto le sirve a ustedes en su perfil profesional para cualquier aspiración que ustedes pueden encontrar o en cualquier espacio, ¿ya? Bueno, chicos, eso les quiero recalcar también, un hincapié ahí hago, porque es importante certificarse en todo lo que ustedes hagan, no solamente en este curso, en todos los cursos, espacios académicos que ustedes ingresen, es importante la certificación, ¿ya? Eso de ahí. Entonces, habiendo cubierto eso, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, llamada, pues, desempeño dentro de una institución educativa. Esta cuarta clase va a comprender, tal vez, acciones más precisas de lo que un psicólogo educativo puede hacer en un contexto educativo, ¿no? Ahí he mencionado la institución educativa para referirme a cualquier aspecto, cualquier ámbito educativo que podamos encontrar en nuestro, en donde nosotros queramos laborar, ¿ya? Ya hemos hablado también de qué aspectos, qué, qué tipo de instituciones educativas podemos encontrarnos por ahí, este, y antes de eso, quisiera ver, hacer una pequeña interacción con ustedes, quisiera que me mencionen, a ver, qué tipo de instituciones educativas encontramos así, más conocidas, a ver, les hago la pregunta, ¿qué ámbitos o qué contextos educativos podemos encontrar? Para cualquiera de ustedes, ya sea que escriba, o levante el micrófono. ¿Qué contextos educativos, o qué espacios educativos podemos mencionar, o encontramos? Buenas noches, mi estimado. Claro, aquí creo que ya lo habíamos tratado en las clases anteriores, hablábamos sobre, se involucra los institutos, quizá las universidades, y diferentes, por supuesto, diferentes instituciones educativas, ya sean fiscales o particulares, independientemente de ellas. Claro, muchas gracias Armando, claro, ¿no? Institutos, universidades, academias, colegios, centros en donde se imparten algún tipo de clases o educación, ya sea inicial, media o superior, entonces, allí es importante la presencia de una persona que se encargue de monitorear el aprendizaje, y eso es el psicólogo educativo, ¿no? Ya sabemos también, pues, que la psicología educativa tiene la misión importante de intervenir y estudiar en el comportamiento en un contexto educativo, ¿no? La psicología educativa pretende eso y hace eso para favorecer los aprendizajes. Después también ya hemos visto, ya sabemos, ya debemos saber cuáles son los cuatro factores importantes que afectan en el aprendizaje, ¿no? Los fisiológicos, los afectivos, los contextuales y los cognitivos. Ahí están los cuatro elementos, los cuatro factores que determinan o más o menos encaminan la calidad de aprendizaje que voy a recepcionar. Si esos factores que están de alguna manera perturbados o tienen alguna manifestación o alguna interrupción o dificultad, la idea es reparar en ello para poder nosotros, para que se nos facilite a nosotros, el ser humano en general, un aprendizaje más llegadero, más significativo y más asertivo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Ok, entonces aquí vamos entrando ya en la parte sustanciosa de la clase y nosotros hemos hablado en una clase, me parece que la antepasada, cuáles son las funciones generales, ¿no? Que tiene el psicólogo educativo. Vamos a hablar de aspectos generales, no las específicas, porque las específicas ya le hemos hablado en la segunda clase, que son dieciocho, ¿no? Yo les presentaba dieciocho. Las funciones concretas, algunas y obligatorias, otras son opcionales dependiendo de la idiosincrasia, el de la institución educativa y de lo que te permita hacer. A manera general son siete. ¿Cuáles son? El psicólogo tiene siete acciones dentro de la institución educativa, ¿ok? Que es primero la detección, que son los acompañamientos o seguimientos, que son la formación, que es la prevención, la intervención, la derivación y la investigación, ¿ya? Entonces, esas son, digamos, las siete acciones generales que tiene un psicólogo educativo en una institución, a manera general, general, ¿ya? Ahora, vamos a ver en qué aspecto nosotros podemos detectar. Vamos a ir uno por uno revisando y viendo qué acciones en concreto podemos realizar o qué de esta acción general o función general se despliega, ¿no? Para poder realizar en la institución educativa, ¿no? Ya. Entonces, dentro de detección nosotros, el psicólogo es una persona que tiene que estar detectando cosas en su accionar también, ¿ya? Con su accionar y con todo lo que él, este, pues, conoce, ¿no? Dentro de la institución educativa tiene que primero tener el chip detector, ¿ya? Y en qué momentos, por ejemplo, en qué espacios el psicólogo mayormente tiene que estar detectando cosas, ¿ya? Porque él sabe de esas cosas. Y si él es la persona más indicada para detectar esas cosas que él sabe, ¿no? Entonces, esa es parte de la labor, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? El primer lugar en este ranking se lo lleva, pues, las entrevistas. Estas entrevistas iniciales o primeras conversaciones con estudiantes, ya sea que lo hagamos para seguimiento, ya sea que lo hagamos para talleres, ya sea que lo hagamos para sus diagnósticos escolares, qué sé yo, siempre el psicólogo tiene, pues, entrevistas iniciales con las personas, ya sea con estudiantes, con padres y con el ente educativo. Ahí nosotros tenemos que detectar cosas, tenemos que estar alertas, ¿ya? Porque el psicólogo es alguien que conoce algo que los demás no conocen. Entonces, se los pide que detecte cosas de las que él conoce, ¿no? Porque es la persona indicada y adecuada para eso, ¿ya? Entonces, en las entrevistas iniciales detectan cosas. ¿En dónde más? En los seguimientos también, ¿no? Hay que siempre tener la lupita detector ahí. En los talleres con los estudiantes, claro que sí, ahí tenemos que nosotros tener un ojito y detectar cosas, ¿no? Y me toca un taller con algún salón, yo tengo que estar alerta a lo que estoy viendo, ¿no? Tengo que ver que, por ejemplo, ¿no? Yo soy psicólogo educativo y me toca primer taller con un salón en el colegio. Va a ser primera vez que yo los conozca, primera vez que voy a rozarme con ellos. Y como yo no los conozco, seguramente me van a ver sorpresas por ahí. Yo tengo que estar alerta a lo que veo en el salón. Tres estudiantes callados, hay cuatro hiperactivos que se mueven mucho y generan desorden. Hay diez estudiantes bien alineados y correctos, perfecto. Hay un estudiante que siempre que voy a hacer talleres de salón, está mirando a la carpeta y no pega el ojo de esa carpeta, ya. Después hay otro estudiante que siempre anda mirando a la puerta. Entonces, ya estoy detectando cosas. Observación, observando, ¿no? Estoy observando, estoy analizando, estoy viendo. No de manera tampoco paranoica, obviamente, ¿no? Sino de manera sutil. Ya yo manejo eso de ahí. Estoy detectando cosas porque eso me va a ayudar a mi trabajo a hacer un mejor labor, ¿no? ¿Qué más? Tenemos después la detección en los monitoreos, en clases y en recreos también, ¿no? En los colegios se hace mucho esto. El psicólogo educativo no solamente se fía por la derivación de docentes o de padres, sino también de que él mismo presencie cosas, tanto en las clases o en los talleres como en los recreos. El psicólogo educativo tiene que estar monitoreando esos espacios. ¿Qué más? Entrevistas con padres de familia, ¿no? También cuando conversemos con los padres de familia tenemos que estar detectando cosas y viendo qué cosas y qué aspectos nos indican algo sobre algún tema en específico, ya sea de estudiantes, de clases, de maestros, qué sé yo. En donde más en las entrevistas con tutores o conversaciones con tutores, ¿no? Más que entrevista, yo le llamo conversar porque la entrevista suena como que yo pregunto y tú respondes y eso no es tampoco en un colegio. La conversación sí es algo más, yo creo que redondea mejor lo que significa esos contactos que hacemos en la escuela y, ¿no? Lo redondea mejor. Entrevistas con tutores y docentes también tengo que estar detectando cosas. Algo que tengo que quitarme la cabeza seguramente es, seguramente pienso yo de que porque es un docente o tutor no tengo que estar detectando cosas, no, también tengo que estar detectando cosas. Porque hay docentes, por ejemplo, que vienen y se quejan mucho de los estudiantes, ¿no? Pero seguramente lo que está fallando no son los estudiantes, sino su método de enseñanza del docente. Yo tengo que de alguna manera captar esa información y hacérselo saber, ¿no? ¿Ya? Eso de ahí. Y yo no lo voy a captar si no estoy detectando o con mi lupa de detector, ¿ok? Y desde donde más, detectar también aspectos e indicadores al ver o revisar los rendimientos académicos de los estudiantes también. Ahí nosotros podemos también detectar cosas, es un indicador, claro que sí. No nos dice, no nos habla de por completo de la persona una baja nota o qué sé yo. Pero si hay una recurrencia de notas y de bajo rendimiento ya nos indica algo por ahí de que hay algo psicológico que puede estar afectando y básicamente si hay algo. ¿Ya? Entonces, en el colegio, en los espacios en donde detectamos o tenemos que, digamos, tener nuestra lupita detectora con mayor ahí al realce, es en las acciones que les he comentado en los espacios que les vengo comentando. ¿Ya? Entonces, primer aspecto, detección. ¿Ya? Detección. ¿Qué otro? Los acompañamientos o seguimientos. Ya hemos conversado, ya hemos, se sabe más o menos de que en un colegio o una institución educativa nosotros tenemos que dar un acompañamiento, un seguimiento a los estudiantes. No solamente estudiantes, sino también a docentes, padres de familia, ¿ok? Por eso les he puesto hoy conversaciones, más que seguimientos o más que entrevistas. Por ejemplo, a quienes podemos dar un seguimiento, un acompañamiento a los alumnos, a los padres de familia o cuidadores primarios, a los tutores, a los docentes. Y también, por ahí yo sugiero siempre mantener un contacto cercano, más o menos cercano con los especialistas con quienes se están tratando los estudiantes. Siempre es bueno mantener una relación de... y tener el número de contacto de todos los especialistas con que están tratando de manera clínica, me refiero ya a los estudiantes, ¿no? Porque mediante un mensajito de texto, un WhatsApp, yo puedo hablarle y puedo pedir, aunque sea un reporte, aunque sea breve, ¿no? Un resumen de qué novedades va, cómo va el estudiante, para ello también saber. Entonces, esas conversaciones o seguimientos también yo puedo tenerlas con los especialistas externos que están atendiendo a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, eso de ahí. Conversaciones de seguimiento, vamos a llamarle. Alumnos, padres de familia, tutores, docentes, especialistas externos. Hasta aquí, estimados estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ustedes tienen alguna duda? Por favor. Si no, que quieran realizar, que quieran saber. Estoy abierto a responderles y a cargarles a esas que en caso tengan alguna duda. Si no, podemos continuar. Ok. Ya. Ya, gracias, estimados estudiantes, levantan su manito, dándome a entender de que estamos claros. Gracias. Otro, seguimos. En la parte formativa, ¿cómo es eso de formación? Ya sabemos de que el psicólogo educativo, más allá de poder detectar o saber cosas, él también es alguien que forma a las personas, formas, formamos a las personas. Y formar viene pues de la palabra de dar forma, ¿no? O sea, de saber de que las personas siempre venimos construyéndonos. Y con tus conocimientos como psicólogo, seguramente vas a terminar de dar forma a esos otros conocimientos que las personas tienen. Y que gracias a tu instrucción y a tu intervención van a terminar de encajar en ellas. O sea, vas a terminar de formar o vas a seguir formando a personas. Ok. Porque conoces, conoces, tienes conocimientos de algunas situaciones de, ¿no? Y con esto, pues, las personas que acuden a ti terminan de cerrar algunos conocimientos o informarse más. Y estos conocimientos moldean conductas y estas conductas son formaciones. Entonces, antes de entrar a eso, lo primero que yo tengo que saber que como, que más que la gente, más que la gente aprenda de lo que yo hablo, la gente aprende de mí, de lo que yo hago. Y si, pues, por ejemplo, en una institución educativa soy un perfecto psicólogo hablando, diciendo lo que tienen que hacer el resto de esta teoría y este concepto y esto de acá y yo hablo y digo y hablo y digo, hablo y digo. Pero si mi conducta no se acompaña con lo que yo digo, entonces estoy fallando. Por eso he puesto ahí, ¿no? Lo primero que va a decirle a las personas cómo debemos, debemos comportarnos y cómo se hace algo es nuestra actitud en el colegio. Y con esto me refiero a valores, a ser una persona colaborativa con los demás, a ser una persona ejemplo, porque es así. Entonces, si yo, pues, quiero ser un psicólogo completo en lo que hago, por un lado tengo que decir y saber, tengo que saber conocimientos, tengo que tener mis conocimientos aclarados sobre mi rama, sobre mi profesión, psicología y ciertos temas. Pero también tengo que acompañar esto y lo primero es esto, ¿no? Tener un comportamiento, una actitud ejemplo en el colegio. Y esto se manifiesta en mi labor, en mi contacto con los estudiantes, en mi interacción con los padres, en mi interacción con los docentes, con tutores, con el personal administrativo. Es lo primero que va a formar a las personas, ¿ya? Y el psicólogo tiene que saber esto, que tu actitud está siendo captada por las demás personas y estás enseñando a formar a personas también, ¿ya? Entonces, siempre correctos, siempre alineados, siempre con la seriedad necesaria, pero también con el dinamismo necesario, con los valores bien aclarados, con las pautas y modales y normas, bien ahí, correctas y asertivas, primero es lo primero. Tu actitud y tu forma de comportarte, cómo eres como persona, ¿ya? Eso es lo primero. Y más, pues, hablando de psicólogos, ¿no? De personas de la salud, yo creería que, pues, por ahí hay un entendimiento que esta persona está más llamada todavía. Vamos a hacer ejemplo de esto de acá, ¿ya? Entonces, lo primero, tu actitud. Una vez que tú sobrepasas tu actitud y ya cumpliste con tu actitud, eres una persona que sabe comportar, eres correcto en lo que haces, ahí viene recién tu parte instructiva, que es lo que tú dices, ¿no? En tus capacitaciones, en tus charlas, en tus conversaciones, en tus seguimientos, qué sé yo. Entonces, ahí tenemos espacios en donde vas a seguir formando a la gente. ¿En dónde? Por ejemplo, en las conversaciones con estudiantes, con los padres de familia, con los tutores y docentes. En los talleres también, ¿no? Te va a tocar formar, ¿sabes? Porque en los talleres tú supuestamente estás diciéndole a la gente que deben hacer algo y cómo deben hacer algo, ¿no? ¿Ok? En los talleres y charlas con estudiantes, con padres de familia, con tutores y docentes de manera grupal también. ¿Ah? ¿Qué más? ¿En dónde más podemos seguir formando? En lo que son la difusión de contenido psicológico de la cual tú vas a hacer y te encargas de ser como psicólogo. Ya sabemos que en el colegio, en cualquier institución, el psicólogo o el profesional también se encarga, pues, de difundir técnicas, estrategias para afrontar ciertas situaciones sobre diferentes temas. Y los temas, ya lo hemos visto en la clase pasada. Tienes que elaborar tus flyers referente a temas y publicar. ¿Ok? Y difundir, más que todo, en la comunidad educativa. Y ahí también estás formando personas. Porque tú vas a hablar de la depresión, seguramente, y vas a decir qué estrategias a emplear en casa frente a la depresión. Ya estás formando gente. Es información, es conocimiento que tú estás compartiendo y vas a seguir formando a las personas. Las personas van a ver eso y se van a regir por esa información. ¿Ya? Entonces, ese aspecto es importante en el colegio. No solamente en el colegio, en cualquier institución educativa. El psicólogo es un formador de personas. Lo primero es tu actitud. Lo que la gente va a ver en ti. Y segundo, ya es la parte técnica que tú conoces y manejas. ¿No? ¿Ya? Eso ahí. Formadores. Somos formadores de personas. ¿Qué más? La parte preventiva es otro, es otra factor general o función general del psicólogo dentro de una institución educativa. El psicólogo no solamente se encarga de detectar, sino también muchas veces se encarga de prevenir, no aparición de problemas. O sea, en lo mejor de los casos sí, ¿no? O sea, es importante saber de que, bueno, en casos en donde uno puede ser, pues, un preventor de problemas o para que inicie un problema, genial, perfecto. Es lo que queríamos, que queremos todo. Pero como sabemos en las instituciones educativas, ya los problemas muchas veces están muy saturados y aparecen, ¿no? A pesar de no querer que estén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es prevenir la evolución, tal vez, de los problemas. Porque seguramente los problemas vienen en ascenso, ¿no? O mejor dicho, en descenso. O sea, sin antes nuestra intervención, seguramente la situación de algunos estudiantes sigue empeorando. Pero la idea es que con mi intervención en el colegio, al menos, eh, ese empeoramiento tome un descenso, tome una desaceleración. Y cada vez, tal vez, ese estudiante empeore cada vez menos. Porque seguramente yo estoy haciendo algo, ¿no? Seguramente ya derivé, ah, ayudé a bajar su problema. Ya seguramente orienté, ya conversé con ese estudiante, le vendé algunas estrategias, pautas, ah, ya bajé su problema. Seguramente ya me puse en contacto con sus padres y docentes y esto ayudó a que el estudiante mejore en su rendimiento académico. Ah, bajó su problema. Entonces, tenemos que ser también preventores de evolución de problemas, ¿ok? Y en dónde podemos hacer estas cosas en las entrevistas iniciales, en los seguimientos, en las charlas, en los talleres, en la difusión virtual y en la derivación con especialistas. Todo eso está englobado en la parte de prevención, ¿ok? Prevención. Nosotros somos, nosotros somos preventores de muchas cosas en una institución educativa y necesitamos que eso se corresponda así, ¿ya? Entonces, el psicólogo educativo es también un preventor de, en primer caso yo diría, preventor de evolución de problemas y más y tiene que ser esto, eh, un propiciador de, eh, mejoramiento, ¿no? Mejorar las cosas en los estudiantes, ¿ya? Eso ahí. Eso ahí. Hasta aquí, estimados, alguna pregunta, consulta de la anterior función y de esta, de lo que ha sido la parte formativa y la parte preventiva. Kelly, buenas noches, no te preocupes, estamos aquí presentes. Este, si no hubiera dado alguna consulta, seguimos la clase. A ver, ¿qué dicen por acá? Eugenio, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, una consulta. Sí. Cuando tú mencionas la parte preventiva, tú haces primeramente enfocándolo al alumnado, al entorno social o familiar. Primeramente al alumnado. Porque nuestra labor está enfocada, pues, básicamente en, 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 en trabajar con los estudiantes. Eh, pero como hemos dicho aquí en la clase y sabemos, eh, yo mejoro el alumnado también hablando con su mamá. Mejoro cosas en el alumnado trabajando con docentes, ¿no? Mejoro cosas en el alumnado trabajando con sus tutores o compañeros del salón. Entonces, como todo es un sistema ahí entremezclado y todo está sinergizado, todo está, todo es uno, todos los caminos conllevan a Roma. Entonces, intentamos, eh, trabajar con todos, ¿no? Porque si solamente no, nos centramos solamente en trabajar con estudiantes, eh, muchas veces es inoperante, ¿no? Por eso, estimado, este, con todos trabajamos. Por eso el plan y todo este cursito está diseñado para tener acciones en diversos ámbitos del estudiante, ¿no? Relaciones, mejor dicho, de los estudiantes. No sé si quedó clara. Es como, es como nunca acabar. Sí, pues lamentablemente. Lamentablemente. En el colegio, la parte educativa, los estudiantes, hay muchos factores que afectan en el racismo académico, ¿no? Cuando en Perú haiga una cultura lectora y una cultura psicológica, no pensando que los niños, la mamá, el papá estén enfermos, estén locos, quizás ahí el psicólogo no trabajaría diez veces más de lo que trabaja. Así es, estimado. Así es. Es una gran verdad la que dices. Y sí, pues, psicólogo educativo se necesita montones en el Perú, al menos. Y creo que en la parte de Latinoamérica, ¿no? Creo que aquí todos somos en Latinoamérica y, bueno, yo creería que falta mucho en la parte psicológica. Al menos, conocimiento hay. Lo que falta es interés de arriba, ¿no? Yo, a veces, este, hay psicólogos que tienen miedo a decir que son psicólogos, ¿no? Sí. Porque la gente ya se trauma con uno. ¿Verdad? Seguramente. Sí, sí, sí. Seguramente, pues, ¿no? Gracias, doctor. Es también, gracias a ti más bien por tu pregunta. Seguramente es parte también ya de nosotros, de los psicólogos, ir cambiando ese chip, ese entendimiento de las personas, que no se nos ve así. Incluso yo creo que hemos avanzado bastante frente a eso. Pero seguramente quedan por ahí algunas cosas. Gracias, Eugenio. ¿Quién más por aquí tiene una? Armando Montenegro. ¿Tienes una consulta? Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Saludar Armando, el peruano. Profesor, hay una parte que me gustó mucho lo que dijo con respecto a cómo debe actuar un psicólogo, un psicólogo, cómo debe comportarse. Yo estuve estudiando psicología. No, no, no he llegado a culminar. Trabajé en el área de recursos humanos, psicología organizacional, en selección de personal. Y justamente, pues, se me vino a la mente, pues, el tema de entrevistas, ¿no? Claro que obviamente no es en un colegio, ¿no? Pero yo entrevistaba personal para darle oportunidad de trabajo, ¿no? Eso fue 2015 y 2018. Y siempre, cuando empecé a estudiar psicología, siempre traté de llevar una vida, pues, equilibrada, de tratar de, por ejemplo, tengo mi hijo también pequeño y trato de cuidar también mi, no solamente de pregonar con palabras, sino darle el ejemplo con mi actitud, con mi forma de ser. Y por eso me gustó mucho lo que nos dijo, ¿no? Ah, ya, ok. Muchas gracias por compartirnos este, Armando. Importante lo que dices. Y sí, ¿no? O sea, dentro del, de lo que es el ejemplo como autoridad, porque nosotros de alguna manera, en el caso de ser padres, somos autoridad, somos ejemplo. Y en la parte, por ejemplo, de la parte del del curso de psicólogos educativos, también somos ejemplo. Y muchos, y muchos de las personas a nuestro alrededor, con menor edad, ¿no? Nos estén viendo cómo somos y qué hacemos. Y ya que tú mencionas en la parte de lo que es la paternidad, es una gran verdad de que a veces los padres creen, ¿no? O no porque ellos quieran tampoco, es la formación y el sistema que los lleva a esto, pero muchos de los padres de familia creen que sus hijos no los están observando en ocasiones en donde sí los están observando, ¿no? Y a la vez están aprendiendo cosas, ¿ok? Entonces, desde el, desde el, desde el tono de voz en que te diriges a la, a hablarle a tu pareja, tu hijo te está viendo. Y está viendo, está observando, está captando. Y él seguramente está entendiendo que esa es una buena forma, porque si ve que tú lo haces, seguramente él piensa que es correcto, ¿no? ¿Ok? Entonces, como reflexión a tu comentario también, Armando, siempre entendamos que los niños, este, están referenciando siempre a todo, siempre a todo en sus figuras paternas al menos. Siempre están teniendo conceptos de eso y siempre, siempre, siempre están captando cosas de todo. De cómo hablas, de qué dices, de cómo haces esto, cómo te comportas aquí, cómo te comportas allá. Entonces, eso es el primer ejemplo que se le da a los niños. En este caso, a los hijos. Y también en la parte educativa, lo mismo. Pues los estudiantes, y ustedes que trabajan en el colegio aquí, también me entenderán seguramente y darán aval de que muchos estudiantes tienden a admirarnos, tal vez, en algunas cosas, ¿no? Como entes superiores. Yo recuerdo cuando trabajaba en el colegio también, muchos chicos comenzaban seguramente a adoptar algunas actitudes mías, ¿no? Y al menos, considero yo, eran buenas, eran saludables, eran correctas. Y esa es la idea, que copien eso. Y que no copien, pues, otras cosas perjudiciales, ¿no? Entonces, también se, obviamente, dentro de una institución educativa se maneja una frasecita, ¿no? Que yo me gusta mucho decirla, y es que motivar está bien, sin embargo, inspirar está mejor. La gente te va a captar más, va a aprender más de ti, si tú, en vez de motivar, inspiras a la gente. Ese es un imán más fuerte todavía, más que la motivación. Más que darle ánimos a otra persona, es inspirarla. ¿Y cómo vas a inspirar? Seguramente como tú eres. Tu forma de ser va a inspirar a otras, a que sean como tú. Entonces, eso de ahí, yo también puedo compartir de lo que tú mencionas, ¿no? Estimado Armando, también. Muchas gracias por tu aporte, que ha sido una puerta para este comentario. Gracias. A usted, profesor. Gracias. A ti. Bien. Entonces, eso de ahí. Seguimos. Otra cosa, seguimos con los generales. Ya hablamos de prevención. En la parte de intervención, como he puesto en la diapositiva, se da por entendido, dice que el psicólogo interviene para potenciar el aprendizaje en todas sus funciones mencionadas. Claro, todo es intervención. Si estamos viendo las anterioresmente mencionadas, es intervenir y las que viene también, es intervenir. Estamos haciendo algo y ese algo ya es una intervención. ¿Ok? Entonces, entiendan o que se entienda, por favor, que todas las, que todas las funciones del psicólogo ya es intervención. ¿Ya? Porque todas pretenden potenciar el aprendizaje y por ende el rendimiento académico. ¿Qué más? Derivación. La derivación como factor también importantísimo dentro de la institución educativa. Imagínense pues ustedes, Un médico que detecta en una empresa a un trabajador que tiene cáncer, por ejemplo. Imagínense pues que ese médico se queda en silencio y no comunica lo que va a afectar después, ¿no? Y también los problemas que puede ser que se meta, porque si ya detectó que tiene cáncer lo ideal es avisar. Lo mismo en una institución educativa con seguramente dificultades o problemas psicológicos. Entonces, es importantísimo, vital que entendamos de que como profesionales tenemos que dar aviso en situaciones graves ¿no? de estudiantes que no se puede tratar en el colegio y tienen que ser tratados por especialistas. Entonces, la derivación es un anclaje importantísimo. Es un huesito dentro de todo el sistema óseo, es importante. Estás cuidando, estás previendo por el estudiante y seguramente le estás haciendo un gran favor, ¿no? y estás actuando como un profesional correcto que eres. Derivación, esto se tiene que hacer en una conversación con los padres de familia y cuidadores, ¿no? Y básicamente es la tercerización de tratamiento psicoterapéutico o clínico que es el medio con especialistas del tema. Esto, como les digo, no se hace en el colegio o en la institución educativa, se hace afuera, externamente. ¿Ya? Aquí dos cositas que quería comentarles. Primero, en cuanto a este tema, por ejemplo, de lo que es la derivación, tengo entendido que en otros colegios, perdón, en otros países más avanzados, europeos específicamente, hay un área en el colegio que se llama psicopedagogía terapéutica y básicamente ahí es como un área aparte que los colegios tienen en donde están permitidos hacer terapia, ¿no? O sea, contratan a un especialista y en vez que se tercerice ese caso, se desarrolla en el propio colegio. Entonces, qué interesante y qué importante, ¿no? Yo cuando leí eso en un libro, por ejemplo, educativo, terminando esta clase y para la siguiente clase les voy a pasar material bibliográfico, libros, me enteré de eso, ¿no? Que en otros colegios había esta área en los colegios que se llama psicopedagogía terapéutica. Y guau, yo me quedé impactado, me quedé admirado tal vez de lo que falta en nuestra parte, en nuestro continente, creo que hablamos de Latinoamérica acá. Entonces, otros continentes lo tienen, Europa. Y yo creo que se hace mucho, ¿no? Habilitando leyes y, bueno, teniendo un interés real desde arriba en primer lugar. Si hay eso, se puede todo. Si hay eso, se puede todo. Lo que pasa es que no se quiere, pues, se prefiere otra cosa y ustedes ya saben que hay cosas a centrarse en lo que se debe, en lo que debemos centrar. ¿Ya? Y otra cosita quería comentarles también como segundo punto es de que, por ejemplo, en los seguimientos, chicos, en las orientaciones psicológicas, en los seguimientos, en las conversaciones que tengamos con todo el personal y nuestra parte formadora también viene aquí. no solamente es de hablar de problemas o de dificultades, sino también es potenciar esas buenas cosas que la gente ya viene haciendo, lo que yo llamo recursos o esos momentos de éxito donde la gente ya tiene éxito. Entonces, en esos momentos es importante felicitar al estudiante, es importante felicitar al padre de familia, es importante reconocer la labor de tutores, de docentes, ¿no? porque nuestra formación es esa también y de alguna manera también hace que hacemos que las personas se inspiren más en nosotros, el de dar un abrazo tal vez, ¿no? Claro que siempre con la cautela y de manera correcta, también saber en dónde hacerlo, ¿no? Y cuándo hacerlo también, seguramente la palmadita de un hombre o un estudiante por haberle hecho bien algo o las palabras hacia padres de familia, todo. También potenciamos y también inspiramos a la gente con eso, ¿ya? Entonces, que se entienda también, ¿no? En psicólogos no solamente es detectar, es una parte negativa, ¿no? También es potenciar lo bueno que ya se hace porque si algo está saliendo ocho o de diez, con tu intervención también puede seguir mejorándose, nueve o diez, ¿ok? Entonces, por ahí también dejo esa notita que también nosotros seamos propiciadores y este, promotores de cosas buenas y de cosas exitosas en las personas, en cualquier persona de lente educativo, ¿ya? Eso de ahí. ¿Qué más? Seguimos. Como séptima, como séptima función general, tenemos la parte de investigación, pues, ¿no? La investigación, como ya lo hablamos, me parece, la clase pasada, el psicólogo educativo o el ente en general educativo tiene que ser una persona que esté, como se dice aquí en el Perú, bien criollo, bien mosca, ¿no? Uno tiene que ser despierto, tiene que estar alerta, tienes que estar atento a las cosas que van pasando, ¿no? Porque, para que no te gane, ¿no? Claro, esto tampoco implica que tú tengas que estar ya bien anticipado y bien detrás, tampoco, no, tampoco es perder la cabeza, pero sí, de alguna manera, es estar atento al movimiento y a lo que ocurre y a las cosas que se vienen generando. ¿Ok? Esto es investigar también, con una forma, esta forma también apertura de la investigación. Por ejemplo, en las entrevistas iniciales con público destinado yo tengo que estar con mi lupita también investigadora, atento, ¿no? Y querer saber más, querer saber más, preocuparme, interesarme y saber más de ese contexto, qué ha pasado, cómo ha ocurrido y todo eso. Curioso, ¿no? Curioso. La investigación proviene de un factor en las personas como gatos que nos hace ser curiosos y la curiosidad apertura el conocimiento, la curiosidad apertura también el cuestionamiento de cosas. Entonces, sugerencia para todos ustedes sean curiosos en la vida. Curiosos. Siempre, siempre deseen saber más, ¿no? en la parte laboral y medidamente, ¿no? Medidamente también. ¿Qué más? En los seguimientos con público destinado también tenemos que tener ahí nuestra lupita de investigación. Otra cosa en donde también nosotros tenemos que estar alertas es en cuanto a la revisión y actualización de temas psicoeducativos, en este caso hablando de la parte educativa, tenemos que estar alertas y siempre revisando actualizaciones bibliográficas, qué sé yo, de los temas, ¿no? que vienen atravesando, que vienen siendo vistos en los colegios, en las partes educativas, en los contextos, en escuelas, en universidades, en institutos, en academias. Ya. Entonces, siempre tengamos ese chip de querer saber más en ese aspecto, de ver qué otros temas hay, qué más hay, qué otros prevalencias hay, qué otros tópicos hay y siempre actualizarse, siempre actualizarse. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el colegio como psicólogo educativo, llegó este boom el año pasado, hace dos años, a la parte de Trujillo, les hablo desde Trujillo, Perú. Estaba muy de moda, unos meses se puso bien de moda el tema de los retos virales de Tik Tok. Y al menos aquí en Perú, en Trujillo, precisamente, hubo muertes, por eso. Estudiantes llegaron al punto extremo de, no recuerdo si querer o queriendo, pero al final resultó suicidios. Entonces, me puse a investigar, por ejemplo, cuáles eran estos retos que se veían en las redes sociales y eso, y era básicamente, pues, peligro, alarma para los padres, supervisión inmediata. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto yo fui curioso y yo mismo me sumergí en esas redes para ver cuáles más o menos eran estas tendencias y al toque conversar con padres y llamarles, darles la alerta y hacer algo, intervenir, intervenir. Entonces, ahí que fue investigador, pues, me tocó ser investigador, ¿ya? Y lo otro, y que bien ustedes están haciendo en este curso es el tema de capacitarse en cursos y formaciones, claro, porque nunca vamos a ser siempre 100% bueno en algo, eso siempre tenganlo en cuenta, nunca, nunca. Yo puedo ser un excelente orador, pero seré excelente orador en un 98% máximo, nunca voy a llegar al 100%, nunca. Y esto es bonito porque me abre la posibilidad de siempre ser mejor. Entonces, por ese mismo hecho siempre tenemos que estar formándonos, siempre tenemos que estar actualizándonos. Por ejemplo, les pongo un caso rapidito, mi persona, por ejemplo, el hecho de yo conocer algo de psicología educativa y estar impartiéndoselos, eso no me hace a mí decir, ah, como yo soy docente de psicología educativa, ya no me voy a meter a más formaciones de psicología educativa, no, sería ignorar mucho cómo funciona el conocimiento y cómo funcionan los aprendizajes, cómo funciona este mundo también. Nosotros sabemos de que en una semana ya sale un curso y en la semana siguiente ya sale otro curso con actualización 2 todavía, versión 2.0, entonces, wow, estamos en un mundo donde la información corre más rápido y tenemos que nosotros actualizarnos y es lo que están haciendo ustedes. ya, Eugenio, te escuchamos. Profesor, ya que tocaste el tema de colegios donde has enseñado, qué resultado te ha dado, lo has practicado, ha habido seguimiento en las famosas escuelas de padres. Ya, mira, y te puedo resumir mi experiencia laboral, primero mencionada por mí al menos en mi, vamos a decirlo en mi conciencia, yo considero que hice una buena labor educativa como psicólogo educativo. Obviamente el trabajo sí es pesadito porque mayormente los colegios tienen solamente un psicólogo, ¿no? Y sí, pues era yo solamente un psicólogo para algo de 400 estudiantes ya se imaginarás. Pero yo considero que sí dejé muchos aprendizajes buenos a docentes, a estudiantes, a madres de familia, a padres de familia. Siempre tratando de organizarme bien, siempre de implementar algunas cosas también novedosas para atraer al público. Y en cuanto a lo que mencionas de escuelas de padres, bueno, ahí más o menos descubrí que pues hay también una falta de metodología de los colegios y de un sistema desde arriba, que propicie estas reuniones de padres en los colegios para hablar de temas psicológicos. Porque no hay un sistema. Entonces, este, les cuento, pues, de citar a 200 padres venían 30, 40. Y muchas veces de esto también ocurre no solamente por el método, sino también por el propio manejo del psicólogo. Porque ya puede ser parte técnica. Si el psicólogo sabe llevar interesantes escuelas de padres, obviamente vas a captar más gente. Y al menos esa era mi intención, hacerlo bien dinámico, bien entretenido, bien interactivo, bien interesante. Para que la mayoría de los padres también vengan. Entonces, a manera general creo que tenemos por concepto, y si es así, pues, las escuelas de padres siempre se, del público del 100%, viene el 20%, del 30%. Pero yo creo que mientras más potenciemos, al menos hagamos nuestra parte de mejorar nosotros, de pulir mejor esa oratoria, esa presentación, esa exposición al público, vamos a tener más gente. Entonces, eso es lo que te puedo compartir, Eugenio. Gracias por eso. Está bien, te agradezco. Gracias a ti. Bien, entonces, seguimos. Hasta aquí no hay consultas, preguntas al respecto, por favor, vamos a pasar, vamos a detallar cada procedimiento en lo que acabamos de mencionar. Lo primero, las entrevistas iniciales, que son, básicamente son los primeros contactos, tal vez y cuando conocemos de manera más real a los estudiantes. Estas entrevistas iniciales, básicamente son para recabar información, y están dentro de los procesos de los diagnósticos escolares, también para seguimiento, todo eso. Entonces, entrevistas iniciales vamos a tener en colegios. Está dirigido a estudiantes, amigos, compañeros, involucrados, padres, familia, tutores, docentes, porque con todos ellos siempre vamos a tener entrevistas iniciales. ¿Ya? La duración más o menos de esta acción, de esta actividad en concreto es de 45 a una hora por estudiante o por individuo. Hay un formatito para registrar estas entrevistas, ya les voy a pasar, esto lo vamos a ver en nuestra siguiente clase y final clase. Les voy a pasar varios de estos documentos para que ustedes lo tengan como formato si se les facilita el trabajo. Las modalidades, esto puede ser virtual y presencial, sabemos que la virtualidad ahorita está a flor de piel, bueno, ya bajó un poquito, pero igual sigue a flor de piel. Y el procedimiento básicamente se sigue una estructura de una entrevista psicológica, que ya les voy a mostrar cómo es. Y básicamente el registro, sí, pues, todo esto tiene que registrarse en la ficha psicopedagógica del estudiante, porque como hemos hablado, el estudiante tiene que tener una carpeta, ya sea física o virtual, yo recomiendo que sea virtual, en donde se registre o se agende todos los documentos que se hace con ella para que se tenga un orden, ¿ya? Eso uno, entrevistas iniciales. ¿Qué más? Las entrevistas de seguimiento tenemos. Estos son posteriores a las entrevistas iniciales y prioritariamente se les da seguimiento a estudiantes pues que presentan alguna dificultad, problema o derivación también. Entonces, en estas entrevistas de seguimiento más o menos también tiene el mismo procedimiento del anterior, ¿no? Está dirigido a estudiantes, amigos, a compañeros involucrados, padres de familia, tutores, docentes. La duración regular de esto es de 45 a una hora. Modalidades virtual y presenciales, procedimientos, es decir, una entrevista de seguimiento que también hay un formatito, les voy a pasar, y se registra en el file de cada estudiante, ¿ya? Entonces, prioritariamente dar seguimiento a los estudiantes que necesitan tal vez más este seguimiento y probablemente sean estudiantes que tengan alguna dificultad o problema detectado y o que estén también tratados con un especialista aparte también. No solamente es derivar ojo, sino también es volver a solicitar este a volver a ¿cómo se llama esto? A darle seguimiento a las personas que prioritariamente tienen algún tema y temita ahí de psicológico, requieran nuestro apoyo. ¿Ya? Eso en seguimiento. ¿Qué más? Ya, esto es otra cosa. Los monitoreos en psicológicos en clase. Este, esto de acá se, este, se realizan de manera con permiso de los docentes en sus clases ¿no? Y a esto consiste básicamente que el psicólogo ingrese a la clase ya con algún estudiante detectado ¿no? También puede ser de manera libre y él mismo observe cómo va el movimiento en esa, en esa clase y si hay algún estudiante identificado observarlo a él ¿no? Y ver su interacción y ver eso que se está diciendo de él, del estudiante o lo que se tiene mencionado de él o referido de él. Entonces, estos monitoreos como les digo están dirigidos a estudiantes, amigos y compañeros sobre todo a estudiantes no tanto a docentes y tutores. La duración regular de estos están entre 45 y una hora las modalidades presenciales también. Procedimientos se sigue una, el procedimiento básicamente es la técnica de observación pero se sigue un formatito de lista de cotejo conductual que también les voy a pasar y el registro se registra también todo lo que hagamos en el file psicológico del estudiante ¿ya? del file psicológico del estudiante eso de ahí ¿qué más? un segundito a ver ya seguimos tenemos monitoreos psicológicos en recreos también así como hemos visto en el de clases en los recreos lo únicamente observamos en los recreos ¿no? ¿por qué? porque en los recreos es un espacio bastante importante interesante donde nosotros podemos recabar información de cómo la interacción de algunos estudiantes ¿no? porque es una parte libre es una parte recreativa y los estudiantes seguramente manifiestan su conducta sin restricciones y sin límites entonces por ahí podemos observar algunos estudiantes que tienen algunos indicadores algunos rasgos de alarma y poder seguir detectando cosas ¿no? estos monitoreos en recreos básicamente es estudiantes amigos y compañeros la duración ahí sí me comí los me comí los minutos o me sobraron minutos mejor dicho ahí sí son pues lo que dura un recreo básicamente es 15 10 minutos de lo que dura un recreo la modalidad es presencial el procedimiento también se sigue una lista de cotejo conductual y el registro ya saben siempre se coloca en se coloca en en el file psicológico del estudiante ¿ya? eso de allí vamos a ver al siguiente otro importante otra acción importante son las charlas psicoeducativas ¿ok? acá tenemos que hacer una diferencia ¿no? las charlitas que nosotros impartamos digamos la otra la otra parte de esto y que se puede llegar a confundir son con los talleres con los talleres psicológicos que está aquí entonces nosotros tenemos que hacer una diferencia entre cómo hacer una charla y qué es un taller y aquí les va mi pregunta para ustedes a ver ¿en qué se diferencia una charla y un taller? vamos a ponerlo con estudiantes ya con estudiantes ¿en qué se diferencia una charla y un taller? ¿charla psicológica o taller psicológico? o taller psicológico les pregunto a ver ¿quién quisiera opinar compartir cuál es la diferencia entre una charla y un taller? Armando escuchamos profesor no sé si sea correcto pero imagino yo que charla es los alumnos están sentados como receptores ¿no? escuchando prestando atención y imagino que talleres realizando alguna actividad ¿no? no sé si me equivoco ok muchas gracias no no te equivocas estás correcto está bien tu definición la charla es como tú dices en donde el público sobre todo es receptor auditivo te están escuchando y tú básicamente hablas tú te diriges al público este y comentas cosas les compartes ¿no? esa es una charla el público opina sí ¿no? puedes interactuar con el público pides opiniones eso sí pero básicamente la idea de una charla es que sea pues tú el orador y el público el receptor ¿no? y como bien dice hay charla psicoeducativa hay psicoeducas hay brindas herramientas también entonces a favor de la salud mental y de la parte educativa entonces esa es la charla dirigido a estudiantes padres de familia docentes tutores duración irregular de estas charlitas son de una hora a dos horas en los colegios pueden tranquilamente hacer sus escuelas de padres también el procedimiento que se sigue es de una charla a una ponencia y el registro también tienes que tener un registro ¿no? para que lo agendes en tu file personal de que has dado tu taller tu taller de tu mejor dicho tu charlita o tu escuela de padres ¿no? puedes también ayudarte con tu hoja y hojita de asistencia también ya esas son las charlas y también como tú mencionas este Armando los talleres obviamente se diferencian de las charlas porque los talleres son haciendo actividades y los talleres sobre todo como dice ahí es lúdico es dinámico y es vivencial porque aquí no le digo al padre o la madre que es bueno darle un abrazo a su hijo no sino que en los talleres hago que ellos se abracen ¿no? y para esto se emplean pues las famosas dinámicas entonces los talleres son espacios en donde se aprende también pero sobre todo se aprende haciendo más que tú hablando tú propicias un espacio en donde ellos hagan cosas y aprendan en el hacer ¿ya? entonces obviamente es más nutritivo a mi consideración es mucho más interesante y más entretenido un tallercito que una charla pero ojo aquí quiero hacer un paréntesis no porque es una charla va a ser aburrida ojo no yo considero que va a depender del psicólogo o del profesional que lo esté impartiendo si tú eres una persona que sabe sabes hacer entretenido tu charla y sabes este digamos captar la atención de tu público en una charla perfecto ¿no? es la idea entonces no es tanto en lo que es la actividad sino en cómo se hace la actividad ¿ya? entonces eso de ahí hay que tenerlo en consideración y saberlo para hacerlo los tallercitos son dirigidos a estudiantes a padres de familia docentes tutores la duración regular de estos tallercitos son de una o dos horas las modalidades son presencial y virtual y el procedimiento es taller vivencial ¿no? en formato ya les voy a entrar en formato también para que ustedes se guíen y el registro es importante ¿no? tener un registro siempre de las actividades que haces ¿ya? eso de ahí alguien quisiera alguien tiene una duda estimados estudiantes alguna consulta que tengan por favor no sé si alguien por ahí tiene alguna pregunta al respecto eh quedo atento para poder responderles si gustan ¿ya? armando tu manito creo que ¿levantas tu mano otra vez? o se quedó levantada tu mano ah ya se quedó levantada me parece lista este ¿alguien no me pregunta? ¿estudiantes estudiantes? consulta o todo claro si estuviera todo claro por favor alguna señal alguna manito dándome a entender de que si se entiende la clase que estamos bien ok muchas gracias chicos muchas gracias les cuento un algo ¿no? cuando trabajaba con en el colegio yo recuerdo que hice un taller con padres e hijos y fue algo sí pues bastante significativo y muy bonito al final porque aquí pues básicamente es llamarlo a los padres con sus hijos a que hagan actividades entre ellos y ya en el momento este o sea el el tallercito fue para construir recursos el taller fue promover en las familias la construcción de soluciones frente a diversas dificultades entonces por allí les hacía preguntas las dinámicas con una música de fondo ¿no? entonces este este los padres bien 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 significativa la la el taller muchos padres lloraron muchos muchos hijos también lloraron les hice un tipo de actividad de imaginarse una situación en en este imaginarse tal vez la ausencia de esas personas en sus vidas pero al final les hice dar de cuenta de que no no están ausentes están ahí justo ahí contigo al lado tuyo ¿cómo puedes aprovechar ese momento en tu vida teniendo a tu hijo al lado tuyo vivo teniendo a tu padre vivo ahorita se potencian cosas y bonito ¿no? eso es entonces les cuento fue un tallercito entre padres e hijos que ustedes también podrían hacer este tipo de dinámicas y es bastante significativo no sé si alguien por ahí levantó la mano o fue un errorcito o fue un un lapsus o una equivocación entonces este eso ya di chicos les comparto les quería compartir eso a ustedes para una pequeña contarles algo ¿no? algo de de mi experiencia también gracias Armando Armando dice interesante profe dice es interesante ese tallercito ¿no? se promueve mucho porque hay padres que no hay padres de familia en general que nunca han dado un abrazo seguramente a su hijo wow es rompedor ¿no? es disruptivo y esa es nuestra idea la idea es eso ser generadores de cosas ¿no? ¿qué más? tenemos lo siguiente que es la creación y difusión de contenido psicoeducativo como bien hemos dicho en el colegio en la institución educativa probablemente nos va a tocar hacer nos va a tocar crear diferentes temas ¿no? nos va a hacer nos va a tocar crear cosas y básicamente me refiero a esto a flyers o trípticos informativos de cualquier tema psicológico ¿ya? entonces esto de aquí es para difundirlo en la comunidad educativa y sobre todo más que informar de las causas de algo o de las consecuencias yo siempre prefiero que estos informativos estos flyers se enfoquen en dos cosas esenciales en un 40% informar qué es y en un 60% cómo potenciar eso de allí o si es un problema en cómo reducir ese problema si eres un psicólogo que tú te enfocas solamente en informarle a una persona qué significa eso cuál es su concepto qué causas qué causan eso y qué consecuencias otorga eso y cuál es la estadística a nivel nacional y qué sé yo estás siendo un psicólogo probablemente a medias porque tu misión principal es también educar si es informar también pero sobre todo creo yo que es importante ayudar a las personas y darle herramientas o estrategias de cómo hacer frente a esas situaciones por ejemplo si tú hablas de depresión bríndale en ese flyer a la gente algunas estrategias de cómo afrontar esa depresión eso es una tarea básica porque la gente va a leer y te va a decir ok ya me dijiste qué es ya sé que a nivel del Perú la depresión es la segunda problemática más conocida ya sé ok ya sé cuáles son sus causas ya sé cuáles son sus consecuencias ya ya me di cuenta que yo lo tengo ok tu flyer me ha servido a mí para darme cuenta que yo tengo eso perfecto y qué hago con eso y a qué más me das entonces te estarías quedando corto si no si no este te enfocas en eso también en brindar estrategias a la población de cómo potenciar algo bueno y cómo reducir algo malo o algo negativo no malo algo nocivo algo insano qué sé yo y cómo potenciar también algo positivo que ya está entonces por ejemplo un temita bastante recurrente que es importante hablar de hábitos de estudio lo difundas a la comunidad educativa y brindas tips brindas herramientas de cómo potenciar esos hábitos de estudio puedes brindar algunas páginas que conoces en tu en el internet brindar algunos instrumentos objetos que los estudiantes se agencien para organizar mejor esa rutina o pautas que llevan a cabo frente al rendimiento académico o sus actividades académicas ¿ya? entonces eso de ahí importante siempre poner el apartado de estrategias o herramientas para el uso de la población ¿ya? eso de ahí la creación de estos contenidos va dirigido como les digo a comunidad educativa en general tanto estudiantes a padres a docentes ¿ya? por ejemplo un me parecería a mí interesante brindarle un folletito un flyer a todos los docentes ¿no? del colegio y hablarle seguramente a cómo afrontar el estrés seguramente ¿no? o cómo conectar con tus hijos para que te aliven el estrés porque seguramente entendemos también con los docentes obviamente son personal educativo que obviamente tiene mucha carga ¿no? entonces que le brindes un flyercito de estos ¡wow! seguramente les hagas una sonrisa a esos docentes ¿ya? dirigido a comunidad educativa en general a la duración básicamente de la creación de estos folletos sería pues de una a dos horas la modalidad yo prefiero que sea virtual ahorita estamos cuidando el planeta y hay que tener una mirada a eso importante entonces sobre todo virtual hay que tratar de difundir estos folletos y el procedimiento pues se sigue un formatito ya les voy a pasar un formato un modelo de cómo este se más o menos elabora esto aprovechando esto no sé si les mostré antes acá tengo unos cuantos para mostrárselos y más o menos tengan ustedes una idea una idea de cómo podemos o más o menos cómo se puede elaborar esto de aquí un segundito por favor chicos acá por ejemplo les voy a mostrar dos flyers que yo elaboré para el colegio donde trabajaba y lo difundí con los estudiantes esto de cabo lo hice para padres lo hice para padres ya por ejemplo ya por ejemplo miren miren ahí la pantalla yo elaboré un flyer de los varios que hice sobre cómo son los estilos de crianza en el colegio perdón los estilos de crianza en la familia entonces eso fue dirigido para padres elaboré ese flyer y lo difundí entonces este eso es un modelo por ejemplo ustedes pueden elaborar ese tipo de flyercito y enviárselo a los padres informándoles estilos de crianza y dentro de cada estilo hay algunas pautas y cómo acercarse a cada uno de ellos la idea pues básicamente es acercarse al democrático que es el que está en la parte superior derecha el que tiene alto afecto y alta firmeza bueno y si ustedes no sabían cuáles eran los estilos de crianza al menos los básicos aquí se los muestro si existen cuatro estilos de crianza bien identificados en las familias y la idea es acercarse como les digo al estilo democrático cuáles son nosotros el permisivo el negligente el autoritario y el democrático la idea como les digo es actuar con alto afecto pero también con alta firmeza frente a los hijos para propiciar un ambiente democrático ya hay un pequeño concepto puse abajo una frasecita entonces eso fue uno de los flyers que yo elabore para la institución ese fue uno y aquí les muestro otro aquí les muestro otro flyer que yo también elabore para compartirlo con los papás este flyer llamado potencia la democracia con tus hijos y ahí eran pautas eran más que pautas eran estrategias formas de más o menos como los padres pueden ir acercándose un poquito más a ese estilo de crianza el democrático estilo de crianza democrático potencia la democracia con tus hijos afecto y calidez define las reglas refuerzos positivos habilidades potenciadas en los hijos entonces más o menos para difundir estas ideas y ayudar a los padres ¿no? a que a que se acerquen a eso para salud y bienestar de sus hijos ¿ok? entonces eso de ahí por ejemplo eran les muestro dos modelitos de flyers que yo elabore y este podrían acercarse a eso para poder este difundir estos estos temas estos tópicos en la institución educativa comparto ¿qué más? listo entonces ya hemos revisado creación vamos a ver qué sigue un segundo chicos ya a ver seguimos vamos ya terminando chicos la clase del día de hoy este vamos a ir dándole un cierre a esto y vamos a ver qué es la siguiente diapositiva lo otro que nos toca es hablar de las derivaciones a terceros ¿no? ya hemos hablado bastante de esto es crucial en la parte educativa básicamente es para que los estudiantes tengan un tratamiento directo con la situación o dificultad comentada o reportada o encontrada esto de acá básicamente es pues estudiantes en general y a los padres de familia porque las derivaciones no lo voy a decir al estudiante yo tengo que hablar con los papás ¿ok? la duración regular esto de 30 minutos básicamente una sesión para derivar estos casos 30 minutos 40 las modalidades pueden ser presenciales o virtuales el procedimiento se sigue una fichita de derivación que también les voy a compartir para que se guíen mejor y el registro ¿no? siempre manteniendo un registro de lo que haces en el file psicológico del estudiante bien y como último puntito y aspecto de nuestra clase estimados estudiantes siempre yo les voy a decir lo siguiente y ustedes ya seguramente lo saben lo que va a propiciar a que nosotros hagamos una mejor labor todavía y como nos nos ayudemos a nosotros mismos siempre son estas tres leyes tres claves dentro de mi espacio de labor el orden la limpieza y el buen aroma que se tenga en el espacio ¿ya? porque no solamente es que esté ordenado y limpio ¿no? a eso hay que agregarle algo más que tenga un excelente olor un rico olor porque ustedes ya sabrán el impacto enorme que tiene eso en nuestra psicología en nuestra psiquis en nuestro cerebro al trabajar con un buen olor ¿no? saben ustedes lo importante que es eso y tal vez la recarga de energía que eso me brinda como en parte laboral obviamente también el orden ¿no? es importante porque me otorga claridad me otorga también calma que todo esté ordenado que todo esté limpio también pero también es importante incluir a esa lista un buen olor un rico olor cómprense por ahí algún esparallador algún este alguna herramienta ¿no? que venden son bastante rápidos de conseguir y esto se los digo como sugerencia para pulir y para perfeccionar nuestra parte profesional y nuestro accionar ¿no? al fin y al cabo es para beneficio nuestro y de nuestra gente a la que servimos y la gente que deposita su confianza en nosotros ¿ya? aquí alguien comenta y dice Armando hay estudios claro es importante hay estudios importantes dice con respecto al olfato ¿no? a los olores claro que sí claro que sí incluso el olfato este es una de las mecanismos en donde los seres humanos aprendemos también ojo ¿ya? claro que se relaciona con tus recuerdos por ejemplo ustedes no sé si sabían les cuento un datito un datito curioso no sé si sabían ustedes que por ejemplo esta empresa Starbucks este tiene un aroma particular claro y ese aroma ustedes pensarán que sale de su café que ellos preparan no ellos tienen un aroma escondido por ahí y a propósito hacen que emane ese olorcito a café entonces es algo que engancha bueno es algo que marketing también si queremos claro algo que influye en tu cerebro en tu psicología claro que sí entonces este eso lo hacen como técnica de marketing y de seguramente empresa pero hablando de nosotros sería un aspecto más que todo personal y también no imaginar de que a nuestro espacio laboral a nuestra oficinita ingresen este personas a atenderse wow este este conectas más con la gente la gente seguramente se siente más cómoda contigo y al fin y al cabo se hace un mejor trabajo entonces eso de ahí como datito como sugerencia para ustedes y seguramente ya lo saben no aquí he descubierto la pólvora ni nada mantener un olor un rico olor un rico olor ¿no? Erika dices algo que te relaja claro pues Armando dice ves el logo y inmediatamente percibes el olor claro porque hay una conexión bastante entre lo visual y lo olfativo ¿no? y a manera de recuerdo pues a manera de hacer conexión con tu sinapsis neuronal y activa esos recuerdos la parte del olor ¿ya? eso de ahí estimados estudiantes como nuestra última diapositiva o nuestra penúltima diapositiva porque vamos a ver cuál es la última esta de acá siempre les voy a sugerir a ustedes en lo que hagan también en la parte laboral ya esto de manera de habilidades blandas el tema de siempre estar intentar estar medianamente anticipadas las cosas estar y ser claros en sus comunicaciones ¿no? y esto les va a propiciar tener una alta comunicación una alta comunicación refiriéndome a una excelente comunicación entonces está comprobado también que la comunicación muchas veces no es la parte técnica no es otra cosa es la comunicación como tal para propiciar sinergia con la gente que tú trabajas y con la gente a quien te diriges si tú eres una persona claro en tus mensajes que para empezar en la parte sintáctica pronuncias bien tus palabras te expresas bien tienes una buena modulación de lenguaje y de léxico también tienes un léxico nutrido que se yo esto te va a propiciar a ti comunicarte mejor también pero no solamente eso sino también la parte emocional ¿no? propiciar tu inteligencia emocional para que te empatices con la gente todo eso te hace a ti ser un excelente comunicador y hablando de psicólogos ¿no? el psicólogo creería yo es una de las personas más llamadas a tener una comunicación a la altura y sabemos pues que los seres humanos somos sociales y si somos sociales pues somos comunicativos o comunicadores como sea y si mi comunicación es mejor obviamente voy a propiciar mejores cosas para mí y tanto también para el resto ¿ya chicos? entonces eso de ahí como datito también para finalización de esta clasecita aquí es nuestro final este tengo para ustedes la pregunta de si alguien tiene alguna duda o consulta que quisieran hacer al respecto estimados estudiantes ¿alguien por ahí se anima? ¿alguien tiene algo que comentar? ¿alguien aporta algo? ¿alguien consulta algo? ¿alguien quiere mencionar algo al respecto? ¿se entendió la clase estimados estudiantes hasta el momento? algunos lugares a ver o señales que me indiquen de que sí por favor ahí están los chicos ya están poniendo que sí se entendió la clase perfecto chicos muchas gracias y bueno si no hay consultas o dudas yo quiero dejarles con esta frasecita y terminar nuestra esta clase con lo que nos dice pues Gerón Brunner que es fue en vida un psicólogo notorio notable en el aspecto de la parte educativa y del aprendizaje dice no todo está cambiando hoy en día dice la psicología y educación deben de trabajar conjuntamente y en colaboración con la sociología con la economía y las demás ciencias del hombre las cuestiones de la educación son demasiadas complejas como para una sola disciplina académica refiriéndose seguramente a la psicológica es lo que nos decía nuestro estimado John Brunner en el 83 y como él pues genio interesante personaje psicológico y sobre todo en la parte del aprendizaje y de la educación esto lo que él dice actualmente si lo vemos en la realidad la educación pues es amplia y es por eso por ejemplo en las universidades vemos educación en todas las áreas en arquitectura en ingeniería en negocios en gastronomía en psicología en salud en medicina wow porque la educación es así la educación más que una asignatura es un ente ahí mágico que cubre todo lo que hay incluso nosotros mismos a cada segundo estamos aprendiendo tiene que ver con estar educándonos también ya entonces eso me decía yo ya para darnos una lección no creo que lección sino una reflexión y tener claros ahí algunas cosas en cuanto a la complejidad de la educación pero no por compleja es difícil sino solamente que es amplia y saber de ella es importante y estamos sabiendo más de ella aquí tanto ustedes en el curso que se han inscrito y como yo también déjenme contarles al yo comunicarles hablarles de esto potencio más mi aprendizaje de respecto a ello ya entonces es así estimados estudiantes eso nos dice John Brunner en nuestra última diapositiva y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy agradecerles a todos por la atención por la interacción estimados estudiantes por el espacio por el tiempo por la escucha y nos estaremos viendo en nuestra próxima cápsula llamada File Psicológico que es nuestra siguiente cápsula y nuestra final también nuestra última clase ¿listo chicos? entonces